Los principales resultados de este proyecto ha sido la investigación del desarrollo de un conjunto de utilidades y de mecanismos de programación que van a permitir a los desarrolladores desarrollar aplicaciones mucho más rápido, de una forma más productiva y mucho más eficiente en máquinas y en entornos de computación de altas prestaciones. La computación de altas prestaciones es un entorno en el que vamos a desarrollar aplicaciones que son muy intensivas en cómputo. Las principales aplicaciones de este proyecto han cubierto distintos ámbitos. Por un lado, hemos acelerado el procesamiento de imágenes de resonancia magnética con el objetivo de detectar estructuras que faciliten el diagnóstico de enfermedades mentales. También hemos trabajado sobre la detección automática de parásitos dentro de las colmenas de las abejas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las abejas, que es una crisis que acucia a nivel mundial. Y por último, hemos abordado otro tipo de aplicaciones como el concepto que llamamos el lugar computing, que es el movimiento de las personas en centros de interés y también el procesamiento masivo de datos provenientes del mundo de la telefonía. Las principales ventajas de usar la programación paralela es que somos capaces de procesar este tipo de aplicaciones en mucho menor tiempo. Inicialmente contamos con aplicaciones que pueden durar semanas y al aplicar estas técnicas lo podemos dejar en días o incluso en horas. Entendemos por la programación paralela como aquel tipo de programación en el que exprimimos al máximo los recursos computacionales que tenemos en nuestro equipo. En el marco de realización de este proyecto europeo han contribuido universidades como la Universidad de Calabria o la Universidad de Caragenfurt, además de la Universidad de Calos III de Madrid que ha coordinado este proyecto. A nivel de instituciones ha participado el Centro de Supercomputación de Portland en Polonia y el Centro Auschwitz-Misoara en Rumanía. A nivel de empresas hemos contado con la participación de dos empresas punteras en el sector como puede ser Atos o Integris. Y por último también hemos contado con la colaboración del Servicio Madrileño de la Salud Sermas. ¡Gracias! ¡Gracias!